de representante de la Politécnica en el 2008 y estuvo en Turín. Y si me permites dos minutos decir algo sobre esto para que ustedes estén informados, que es muy importante, estoy haciendo bastante rápido porque sé que... Entonces, un ratitito por favor. Dos minutos le damos de tiempo a ella para que explique qué es esta gran feria donde 34 años tuvieron ese placer de estar ahí. Buenas noches a todos. Bueno, en el 2008 tuve la oportunidad de estar aquí como representante del grupo juvenil cada año, cada dos años, la Fuerza Internacional que se realiza en Italia, el Terra Madre, también el Salón del Gusto, trata de incluir nuevos grupos. Yo esto lo llevo haciendo ya cuatro años y en el 2008 incluyó a los jóvenes. Entonces seleccionó jóvenes de entre todos los continentes para que representaran al país y para así que la organización, para que el Jofu llegue a los jóvenes porque ya había llegado, ya había incluido a los ches, a los adultos y faltaban en esa cadena también los jóvenes para que vayamos difundiendo lo que es la filosofía de la organización. Lo que es el Terra Madre es la unión de... es una reunión de todas las personas que formamos parte de lo que es la alimentación, o sea, desde los agricultores, los chefs, también se incluyeron a los músicos, a los profesores, fueron también los decanos, los estudiantes universitarios, para intercambiar ideas, así de la agricultura, para saber de las problemáticas que tenemos hoy en día por lo que es la contaminación, por la agricultura intensiva. Y aunque no supiéramos el mismo idioma, nos podíamos comunicar porque ya sea mediante gestos, intercambiábamos libros, información y aparte en todas las charlas había traducción simultánea. Así que esto fue muy bueno para todos nosotros que regresamos a nuestro país a difundir esta información y llegamos con muchas ganas de transmitir todo esto y de aprender más, porque aprendimos de todos los problemas que hay en todo el mundo y que realmente eso nos une, porque teníamos problemas similares, que cierta especie de algún producto o de algún pescado, de algún marisco, ya se han exhibido por lo que son las malas prácticas agrícolas o por nuestra poca conciencia, porque desde el hecho de preferir entre un alimento A o un alimento B, estamos nosotros jugando un papel importante. Y bueno, esto nos abrió la mente y llegamos con muchas ganas de hacer proyectos. En Ecuador fuimos 30 personas, entre agricultores y estudiantes, desde Calmos y bueno, personas que no nos conocíamos y que actualmente ahora estamos más en contacto, tratando de apoyarnos unos a los otros. Y así que es loco que en Ecuador ya ha crecido bastante, siendo como unos 30 personas, que el convivio de Guayaquil de Mis Amores fue el primero, rápidamente se han abierto más comidas y actualmente somos 14 y cerca de 800 socios. Así que yo creo que estas reuniones y todo este tipo de iniciativas van dando sus frutos y a pesar de que no somos tan reconocidos a nivel del país, pero vamos, yo creo que a paso lento, pero firme. Ok. Ok. Entonces hoy día tenemos la cena del camarón. Vamos a empezar con un primer plato, una entrada, que es de un ceviche de camarón, pero con la diferencia que este restaurante lo ha hecho al estilo italiano. Y de ahí un segundo plato, que ese sí es italiano, un risotto con camarón. Y terminamos pues con un semifredo de chocolate con almendras. Bueno, sean bienvenidos, buen apetito, comenzamos. Muchas gracias. Gracias.